Para los barrios, para la gente, estamos activos, estamos presentes Siempre le digo a mis amigos, que andan en la calle, siempre vayan de frente De previa pa' la cana, estamos rachando la esquina, sonando en el bajo, donde los giles nos caminan Te traigo en la bebé, que los menores la activan, el mambo chileno está sonando en Argentina La nota que vos quieras, la conseguimos de toque, no fue el tener respeto, con la bandeja no choque Me dice que le gusta mi conjunto de deporte, pa' lo lleva y trae, que de la ranchada corten Eh, busa, vamo' a cambiar de RKT Ey Alejo Isaac Touchdown Ya saben Alejo Isaac te suena y a tu guacha le retumba Ey Dice Mami es que no estamos light Me dicen todo pa' hoy, yo le digo to' night Mi futuro brillando como el pico al sky Siempre andamos deportivos con los tapos en la night Mami Porque acá no estamos light Me dicen todo pa' hoy, yo le digo to' night Mi futuro brillando como el pico al sky Siempre andamos deportivos con los tapos en la night Mami Me quisieron el crachá, tu chica estaba agachá Se simuele la cachá, equivocando el caché A los giles lo caché El Alejo de Jawe Por acá está todo bien, seguro me conocés Tú viniste pa' la disco buscarme Dale que ya no vamo' a cruzar Tú viniste pa' la disco buscarme Dale que ya no vamo' a encontrar Dale, 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 Dale Gracias por ver el video.